Me preocupa el nene, mira ahora que ya tuviste No, 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 pero aparte otra cosa El día que tiene los tickets va a parar más freos Así es, no viene, no va a ir al programa Mira, 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 por ahí, mira Oye, oye, oye ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No me digas nada, gallero, que vaya Tuve una discusión con la suegra, intercambiamos criterios Pero, pero, pero usted no trabaja junto, nene Sí, ese es el problema, que trabajamos juntos Entonces llevó un televisor panda al trabajo Lo pidió ella, lo pidí yo Los demás trabajadores dijeron Eso es un problema entre ellos ¿Y qué se lo ganó? Nada, se lo dejé Nada, no lo dejaron Eso que es familia, nene No tengo que dar pelota, nada más Oye, oye, lo tiquio, lo tiquio Es parte Ven acá, nene Porque titi, me mira, se ríe Y me da el 33 ¡Mamá, es para el número normal! ¡Mamá, es para el número normal! ¡Dame acá, chico! ¡Dame acá, raya, raya! ¡Dame acá, raya, raya! ¡Dame acá, 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 compañero! ¡Dame acá, compañero! ¡Coge mi número! ¡Si yo no tengo ánimo para ella ningún punto track! ¡Dame ahora! ¡Dame ahora! ¡Dame acá! A ver, caballeroumpy, lady que será que va a saltarle el ánimo a ese hombre, ¿nos da? ¿Pero que ahora sí? ¿Pero que vamos a hacer? No sé. Mira, vamos a hacer unos cuentos. Papá. Yo tengo unos chistes humor negros. No, nene, nene, nene. ¿Por qué tú te hagas humor negro y mira para mí? No, ya, ya, ya. Ya, nene. Nene, te vamos a hacer unos cuentecitos ahí para que te relajes. Ya, 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 ya. Mira, es tu socio. Un socio. Está en su casa. Tranquilo, si me te eches por nadie. Y eso llega a la suegra. ¿La que dice no? ¿La qué? A suegra. ¡No, chico! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Como se te ocurre, compadre. Mira, 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 mira. Estos son dos tipos que vienen caminando. Y entonces hay uno que se encuentra con el otro. Pero hay uno que está serio así. Y dice, compadre, ¿qué te pasa? Y dice el tipo, no me digas nada que me robaron la joya. Y dice el tipo, oye, ¿cómo que la joya? Si tú no tienes dinero. Y dice, no, no. La joya de presión. La joya de rosera. ¿Qué? Dije. Yo me voy, chico. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Oye, yo, yo, yo. ¿Es tu socio? Un socio. Sí, que está en su casa. Otra casa. Otra casa. No, y otro socio. Pues el mismo socio no va a tener dos casas. No, 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 no. Y está sentado tranquilo. Y en eso entra la madre de su esposa. La madre de su esposa. Y le dice, no, la suegra. No, 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 no. No, 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 no. Caballero, caballero, caballero. Caballero tiene la cama mantigo. Caballero, a nene, hay que buscarle un cuento que lo saque de la catarsis esa de la suegra. No, no, no. Vamos a pasar con un cuento inteligente. Sí. Un telón. Un telón, que me hace falta que me atiendan bien. Porque si se pierde en una frase el telón. Se pierde el telón. Sí. Y si se pierde el telón, ¿tiene que aparecer? Sí, caballero. De aquí no sale nada, no aparece. Bien, voy a empezar. 1, 2, 3. ¡Baja el telón! Y subo el telón. ¡Baja el telón! ¡Y subo el telón! ¡Ya! 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 Estaba haciendo el mecanismo del telón. A ver cómo era. Bien, voy a empezar. ¡Súbe el telón! ¿Sí? Se ve una niña descalza caminando por un charco de agua. No, güey. El pan es 10 pesos. ¡Eso! ¡Pan! ¡Eso! ¡Baja el telón! ¡Súbe el telón! Se ve la misma niña descalza caminando por un charco de agua. El pano y el peso, eh, que se la joder, la joder, que el panque, eh, el de peso. ¡No, a niña! 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 ¡Sube! ¡Baja! ¿Cómo se llama la hora? No, no, no. Niña descansa caminando por un charco de agua. ¿Qué es eso? ¿No le dio gracia? No. Pues mira, acá le dio hongo. ¡Eso! ¡Uy! ¡Oye, nene! ¡Está pesado! ¡Nene! ¡Nene, ya! ¡No, no te vayas, nene! ¡Yo, yo, yo, nene! ¡Yo, yo! ¿Es tu socio? ¡Un socio! ¡Está en tu caso! ¡Tranquilo! ¡No estés con nadie! Y en eso entra la abuela por parte madre y es su niña. ¡La abuela por parte madre, la niña! ¡Y le dice, espera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me vayas a tu madre, chico! ¡No! ¡Oye, pero, oye, usted no son... Pero a ti no más se te ocurre, compadre. Esto es una ratoncita que se está besando con un murciélago. Y en eso pasa otra ratoncita y dice, ¡Oye! ¡Qué feo está tu nuevo! ¡Oye, oye, oye! ¡Esperto contigo! ¡Por qué le pusieras hoy el fuego! ¡Y mira pa' mí! ¡No! ¡Ya! 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 Entonces dice, ¡Oye! ¡Que feo está tu novio! Y dice a ratoncita, ¡Sí! ¡Pero es piloto! ¡Jajaja! Yo, yo me voy. ¡No, no, no! ¡No, nene! ¡No, nene! ¡No, nene! ¡Que no me ayude! ¡Una oportunidad! ¡Ya! ¡Es tu socio que está... ¿En su casa? ¡No, no! ¡Una parada! ¡Una parada! ¡Una parada! ¡Pero está esperando a los huevos! ¡Pero que voy a ir Quinte! ¡Pero Quinte dice a ti! ¡Ay, no bueno! ¡Que cuando mira pa' acá! ¡Ve que viene la tía por parte de madre, la prima de su esposa! ¡La tía por parte de madre, la prima de su esposa! ¡Y le dice! ¡La tía esa cuántas hermanas tiene! ¡No, una sola! ¡Entonces la suena! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No tengo que hacer el cuento! ¡Sí! ¡Y tú tienes que convivir con ese problema! ¡Y suena! ¡Suena! ¡Suena! ¡Ya! 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 ¿Te voy a hacer cuenta suegra? ¿Qué te parece? ¡Esto es una suegra! ¡Una suegra! ¡Millonaria! ¡No, esa no es mi suegra! ¡No, no! ¡A nosotros tampoco! ¡No! ¡Y me voy a dar a que sea millonaria para que no me quiten panda en el trabajo! ¡No! ¡Esta no trabaja! ¡Ah, no! ¡No! ¡Que tenía tres yernos! ¡Y lo quería probar! ¡Cacho! ¡Va pasando el primer yerno en un río! ¡Ah, sí! Y la viven se tiran… ¡Auxilio, auxilio, me ahogo, me ahogo! ¿Qué tú crees que hizo el hombre? ¡La dejó! ¡No, que la dejó! ¡Se tiró! ¡Nadó, nadó! ¡La salvó! ¡La salvó, la secol! ¡Se le dejó para la casa! ¡Qué cosa! ¡Un pello nuevo! ¿De verdad? ¡Sin cartas! ¡Nuevo! Y con una o la otra, ¿qué decía? ¡Por tu buena conducta! ¡Tu suegra! ¡No! ¡Qué suerte, nene! ¡Segundo día! ¡Segundo yerno! La misma operación, auxilio, auxilio, me hago, me loco. ¿Tú qué hizo el hombre? ¿Qué hizo? Se tiró, nadó, 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 la salvó, se venó para la casa. ¿Segundo? Sí, ¿y qué tú crees que tenía otro día la puerta de la casa? ¿Qué cosa? Otro pello nuevo, sin papeles. Sin papeles. Sí. Y otra nota que decía, por tu buena conducta, tu suegra. Oye, qué suerte, ni una de bienes. Tercer yerno, tercer día. Lo mismo, auxilio, auxilio, me hago, me loco. ¿Qué tú crees que hizo el hombre? Lo salvó. No hombre, no, empezó a gritarle. Ahora te porta caña, por tu papeles. La vieja se fue en el aire. Sin fútbol. Sí. Y al otro día que tú queres venir a la puerta de la casa del hombre. ¿Qué cosa? Un Mercedes Rey nuevo. ¿Sí? Del año. Y una nota que decía, por tu buena conducta, tu suegro. ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo!